Creo que el 95% de las personas que han hecho el test de A1 a A2 han sido hispanohablantes. No, creo que han aprobado todos, alguno por los pelos. Hoy alguien dijo, ese test es un poco difícil, ¿no? Y soy nativo. Entonces, nos gusta hacer test, obviamente, ¿no? Nos gusta aprobar. Aprobar. ¡Hola! ¡Bienvenidos a Lightspeed Spanish! ¡Bienvenidos! Today, we've got something really special. Let me explain exactly what we're doing. This test is for intermediate and above and sometimes beginner. It depends, but it's actually targeted at native speakers. But as a non-native speaker, you can also do it, ¿ok? Entonces, este test es para los nativos. ¿Por qué? Porque los nativos han hecho el test de A1 a A2 un montón de nativos. Creo que el 95% de las personas que han hecho el test de A1 a A2 han sido hispanohablantes, ¿no? Y muchos han suspendido, ¿eh? Bueno, algunos, no, creo que han aprobado todos, algunos por los pelos. Sí, precisamente, hoy alguien dijo, ese test es un poco difícil, ¿no? Y soy nativo. Entonces, nos gusta hacer test, obviamente, ¿no? Ajá. Nos gusta aprobar. Aprobar. Aprobar test, ¿no? Entonces, vamos a hacer este test para nativos, pero, claro, los no nativos también podéis hacer este test y ver los errores que cometemos los nativos. Aquí hay errores de nativos de España y de Hispanoamérica también, ¿eh? Sí. Y luego errores comunes que tenemos todos los hispanohablantes. Ajá. Vale, entonces, la mayoría de estas preguntas o frases, en este caso, tienen dos opciones, A y B. Algunas son habladas y otras son escritas. Las que son escritas no las diré porque ahí ya se escucharía la diferencia en algunas y saldrán en la pantalla. ¿Sí? Sí. Vale, tú también lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer. Yo lo voy a hacer, ¿vale? Tú lo puedes hacer. Vale. Número uno. I told you. I told you. Y ese you es ustedes. I told you. Tenemos dos respuestas. A. Se lo dije. B. Se los dije. Se los dije. Yo diría, se lo dije. Ah, se lo dije. Correcto. Muy bien. Muy bien. Esta, en especial, es para la gente de Hispanoamérica. Y creo que, sobre todo México, lo he oído más. Que siempre dicen, se los dije, se los... No sé por qué los, porque es una cosa que dices. Sí. Porque es a vosotros, ¿no? Y creo que, o a ustedes. Y creo que con eso hay un poco de... ¿Es los o es lo? Pero sería lo, porque lo que dices es una cosa. Y se es de ustedes. ¿Sí? Sí. Vale. Número dos. She likes it. She likes it. A. A ella la gusta. B. A ella le gusta. Vale. A ella le gusta. B. A ella le gusta. ¿Vale? Esto, aquí en España, es muy popular usar laísmo y decir la gusta. ¿Vale? Para... A ella. A ella le gusta. Pero debería ser le. ¿Por qué, Gordon? Porque es... Porque ese pronombre cuenta para... Es un pronombre indirecto. Indirecto para todos. Exactamente. Muy bien. Número tres. I bought Carla a present. I bought Carla a present. A. Le compré un regalo a Carla. B. La compré un regalo a Carla. Le compré... Le compré un regalo. Un regalo a Carla. Claro. Igual que en el caso anterior, ya tenemos a Carla. ¿Vale? Y siempre sería le cuando tenemos a Carla o a María, a Juan, a Pedro. ¿Vale? Sería le. Porque el regalo sería el objeto directo. ¿Sí? Entonces, el le sería el objeto indirecto. ¿A quién? A Carla. Le. ¿Sí? Entonces, la compré un regalo. Es también incorrecto. Y creo que esto es también, claro, como he dicho antes, para los de España. De España, sí. Número cuatro. Put it. It. Siendo the sandwich. El sandwich. ¿Vale? Put it on the table, please. Put it on the table. Vale. A. Ponle en la mesa, por favor. B. Ponlo en la mesa, por favor. Yo diría ponlo en la mesa, por favor. Correcto. Pronombre directo. Exacto. Es B porque el sandwich o it es el pronombre directo. Entonces, lo. No necesitaríamos decir le. ¿Vale? Pero, por alguna razón, a veces decimos, en España por lo menos, ponle. Ponle en la mesa. Sí. Porque es un... Pensamos en un sandwich y es masculino, pues ponle. Sí. No sé. En el súper, escuché a una pareja mayor y el hombre dijo, cógetele. Claro. Es que es muy común y seguro que lo hemos dicho muchos. Yo también lo habré dicho alguna vez en la vida porque lo oyes muchísimo. Número 5. The shoes are behind me. The shoes are behind me. Y tenemos A. Los zapatos están detrás mío. B. Los zapatos están detrás de mí. Bueno, yo diría están detrás de mí, B. Muy bien, correcto. Detrás de mí. Muy bien. Pero, por alguna razón, también solemos decir detrás mío. O detrás mía. Mía también, ¿no? Detrás mía, detrás mío. La gente dice lo que quiere. Y yo también, ¿eh? Yo me uno aquí también a esta porque es muy, muy, muy común, por lo menos, aquí en España. Sí. Número 6. There were two dogs loose on the street. Vale. A. Habían dos perros sueltos en la calle. B. Había dos perros sueltos en la calle. ¿Qué eliges, cariño? Pues tengo que decir que la A está muy de moda hoy en día. Se escucha por todos lados, pero es la B, ¿no? Había dos perros. Había dos perros. Da igual que sea un objeto o un animal o lo que sea. O más de uno porque no cambia. Es había. Igual que en presente. Es hay. Hay. Hay uno, hay dos. Había uno, había dos. ¿Vale? No se dice habían. Sí. Pero por alguna razón muchísima gente ahora, y esto todos los hispanoamericanos, perdón, hispanoamericanos y hispanos, quiero decir, todos los hispanos, no sé por qué estamos ahora con habían, habían, habían y habían. Es había. Es que lo escucho tanto que digo, ¿qué está pasando? Una explosión de habían. Vale. Número siete. Did you give him the card? Did you give him the card? A. ¿Le diste la tarjeta? B. ¿Le distes la tarjeta? Sí, te he oído los dos, pero para mí, le diste a, ¿no? Correcto, correcto. En el pretérito, la forma tú no lleva ese, ¿sí? Diste, diste, distes, no, no existe. Fuiste, no fuistes, ¿sí? Comiste, bebiste, no es comistes, bebistes. Y sé por qué, porque en otras sí que ponemos la S cuando es tú. Sí, en presente. Tú comes, tú hablas, pero en pretérito, no. En pretérito no hay S en tú. ¿Sí? Interesante. Es otro error súper, súper común. Y además es que lo puedes escuchar en canciones y en conversaciones, todo, ¿eh? Es un error muy, muy, muy común. Número 8. Vale, este voy a decir el inglés y después vais a tener las opciones escritas porque no lo voy a pronunciar. Entonces, the cup is there. Vale. Yo diría... Me encantan estas preguntas. Ah, la taza está ahí. Correcto. Ahí, de, ahí, ¿sí? Obeder. Ahí, ¿vale? Ahí, obede, el siguiente no tiene sentido porque hay es una... Como, hay, 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 hay. Sí, de hay, 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 hay. Como lo que gritan los mexicanos, ¿no? Sí, correcto. Y la tercera opción, C, es el verbo haber. Hay, hay, un perro. Hay, una persona, ¿sí? O no hay. ¿Vale? Número 9. What did you say? What did you say? A, ¿qué dijiste? B, ¿qué dijiste? Bueno, pues... A ver si, con la memoria... A, ¿qué dijiste? Si has suspendido... ¿Cuál era? La número 7. Sí. En esta has tenido la segunda oportunidad para probar. Ah, ¿qué dijiste? ¿Vale? Lo mismo. Tú no tiene S en pretérito. En pretérito perfecto. Número 10. I explained it to them. I explained it to them. A, se lo expliqué. B, se los expliqué. Vale, entonces... A, se lo expliqué. Se lo expliqué. Porque estamos hablando de it, ¿no? Exacto. Una cosita. Exacto. Exacto. Entonces, igual que la primera frase, lo mismo es it. Una cosa. Entonces es lo. Se lo expliqué. A ellos. Pero es se. Sigue siendo se. Aunque sea a ellos. ¿Sí? Y lo es la cosa que explicaste. Lo. ¿Sí? Qué bien. Entonces no debería ser los expliqué. Muy bien. Qué bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal el test, no? Tengo más preguntas. Vamos a hacer más. Tenemos 20 preguntas en total. Entonces, la semana que viene haremos de la 11 a la 20. ¿Sí? Espero que hayáis aprobado, chicos. Vale. Es que han dicho... ¿Aprobado? ¿Qué? ¿Cuántas respuestas correctas tengo que sacar para tener un aprobado? Pues hay 10 preguntas. ¿Sí? Si sacas 5 bien, es un suficiente. Un 6 es un bien. Un 7, 8 es un notable. Y un 9, un 10, es un sobresaliente. Sobresaliente. Qué bien. Que en inglés... ¿Cómo lo medís en inglés con lo de A, B, C, D, E? ¿Menos de 5? Bueno, claro. Menos de 5 es insuficiente. Failed. Exacto. ¿Vale? Luego 6 a 7, sí. La C, ¿no? La C. Luego 8 a 9, la B. Y luego 10, la A. Muy bien. Exacto. ¿Vale? Entonces, si queréis más, la semana que viene traeremos el resto de preguntas. ¿Vale, chicos? Muy bien. Pues ahora nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego. Adiós.